Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Carlos Williamson, a Carlos Peña y a Ricardo Paredes que estén aquí y a todos ustedes por el interés en este tema, que creo que no es solamente un tema para Chile, sino que es un tema que en muchos países del mundo hoy día se está discutiendo, es un tema abierto y que, pienso yo, tiene enormes consecuencias, no sólo para la universidad y la educación en general, sino para el tipo de sociedad que queremos construir. La discusión de esta tarde no es el lucro en los bancos, ni en las clínicas, ni en los colegios, ni en las viviendas sociales, situaciones todas diferentes y permitidas por la ley. La discusión de esta tarde es el lucro en la universidad que la ley en Chile prohíbe. Todos los que estamos en esta mesa aparentemente suponemos que existen universidades con fines de lucro en Chile, pero yo leo en la prensa de que eso se niega una y otra vez. Entonces me pregunto, ¿existen universidades que lucran en Chile pese a la ley? Y parece que sí, hay resquicios, hay vacíos. El viernes 24 recién pasado, por ejemplo, se publicó en el mostrador y en CIPER una carta de Patricio Basso que en el miércoles de la semana pasada fue despedido de su cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. Patricio Basso fue quien denunció a la Contraloría los contratos que tenía con la Universidad del Mar el presidente de la CNA, don Eugenio Díaz. El conflicto de interés entre quien debe acreditar una universidad y preside el organismo correspondiente y a la vez le presta servicios a dicha universidad es evidente. Patricio Basso fue quien llevó ese caso a la Contraloría. Además, fue quien hace unos meses, a través de oficios reservados al Ministerio de Educación informó de traspasos de dinero sin intereses desde la UNIAC y desde la Universidad de Santo Tomás a instituciones relacionadas con fines de lucro. El Ministerio está investigando cómo corresponden estas denuncias pero quien las hizo ya no está ni estará más en la CNA. Fue despedido. José María Lemetre, exsecretaria técnica de la CNA, declaró a CIPER hace unas semanas lo siguiente. Se refiere a una situación del pasado. Tras una de las compras que hizo el consorcio Laureate, alguien del Consejo, CNA, le preguntó a un representante de ellos cómo iban a recuperar la enorme inversión que habían hecho. Y el representante de Laureate contestó, en comillas, la inversión está recuperada. Porque al comprar una universidad como esta, que tiene una escuela de medicina, que tiene esto y lo otro y lo demás allá, las acciones de Laureate subieron en tantos puntos y con eso ya se recuperó la inversión. Hasta ahí la cita. Laureate Education Income tiene 11 universidades en Brasil, 7 en España, 3 en México, 3 en China, en gran expansión, 1 en Indonesia, 1 en Malasia, todas abiertas y confesadamente con fines de lucro. ¿Y las 6 que tiene en Chile son un proyecto filantrópico? En total tiene 60 universidades en 29 países y 740 mil estudiantes. ¿Y solo en Chile sus universidades no tienen fines de lucro? El consorcio que controla Laureate es liderado por KKR, de Henry Cravis, uno de los más notables e importantes inversionistas de Wall Street. Lo integran también Citigroup, SAC Capital Management, SPG Partners, Bregal Investments, Cash de Depós y Plasmo de Quebec, Sterling Capital, Southern Cross Capital, entre otros. ¿Por qué en Chile esta súbita filantropía universitaria? En su sección de responsabilidad social, la empresa Laureate señala que ha donado más de 10 millones de dólares a diversas instituciones sin fines de lucro de distintos países. Curiosamente olvida las donaciones hechas a las 6 universidades sin fines de lucro que administra en Chile. Pero no olvida que Mr. Cravis regaló personalmente de su fortuna personal 100 millones de dólares a la Universidad de Colombia donde se educó. Y esa sí fue una donación real a una universidad que realmente no tiene fines de lucro. En un artículo que llamó Penumbra en la Universidad, publicado en el año 2004, el reconocido biólogo y ex-rector de la Universidad Católica, Juan de Dios Vial Correa, planteó las cosas de este modo. Cito. Hubo una proliferación desordenada de universidades estatales. Y eso es, por supuesto, responsabilidad directa del Estado. Se refiere a estas sedes que pertenecían a la Universidad de Chile, que fueron independizadas de la Universidad de Chile, luego dejadas sin presupuesto, impulsadas a competir como si fueran universidades con fines de lucro y que son justamente el punto oscuro del crucho, salvo una o dos de ellas. Pero además, dice Juan de Dios Vial, este tuvo, el Estado, una responsabilidad indirecta al establecer reglas del juego para el desarrollo de las universidades privadas a las que no se les pedía que mostraran siquiera un solo profesor universitario de verdad. Se suponía que ellas iban a competir por la calidad de sus servicios, entre comillas, universitarios. Pero basta con mirar cada año las guías de admisión para comprobar la inmensa oferta que se hace de carreras y programas que de universitario tienen solo el nombre. Hasta ahí Juan de Dios Vial Correa. Supongo que se pensaba que el hecho de que la ley prescribiera que las universidades no iban a tener fines de lucro había de servir para alejar a ese terreno, dice Juan de Dios, a quienes no tuvieran un primario y auténtico interés en la cultura. Pero los hechos han venido a aventar también esa ilusión. Hay inversionistas extranjeros, dice, que ponderan públicamente los atractivos del comillas mercado de la educación superior en Chile y en consecuencia se transan universidades privadas en nuestro país en sumas tan elevadas que la pretensión de que no tienen fines de lucro es simplemente risible. Aún más, se conoce bien, año 2004, se publicó este artículo, el sistema de combinar una universidad que no genera utilidades con una inmobiliaria que sí la genera y que le arrienda a sus locales a la universidad, con lo cual el conjunto se transforma en un paquete económicamente tentador. Bueno, hasta ahí, Juan de Dios ve al Correa. En Chile, una situación jabonosa. Uno podría presumir que en la práctica hay empresas comerciales, algunas de las cuales se transan en Wall Street, que se enmascaran y simulan ser instituciones sin fines de lucro. Muchas de nuestras universidades son negocios camuflados. La institución fines de lucro es la contracara de una con fines de lucro. En el escenario del teatro, entonces, la formación de profesionales universitarios con togas y birretes que hacen pensar en las películas de Harry Potter y, por supuesto, los consiguientes beneficios tributarios. No hay impuesto a la renta, no hay IVA, no hay contribución a bienes raíces y sí alumnos, claro, con financiamiento estatal. Y detrás del escenario, Harry Potter, en bambalinas, el negocio encubierto. Chile no merece esto. La juventud chilena no merece esto. Yo creo que ha llegado la hora de ponerle fin a esta comedia. Necesitamos prohibiciones simples y claras que impidan las operaciones de los controladores de las universidades con empresas relacionadas y se anticipen a los conflictos de interés. Y, por supuesto, podemos permitir que existan universidades con fines de lucro, pero que paguen sus impuestos, como cualquier empresa comercial, y estén sometidas, eso sí, creo, a un estatuto jurídico propio que hay que estudiar con sumo cuidado por algo a lo que me referiré más adelante. Pero estoy convencido de que lo decisivo para el país no está ni estará nunca en ellas. Lo decisivo, a mi juicio, es potenciar las universidades públicas y privadas sin fines de lucro. Es en ellas donde se va dibujando el futuro de Chile. Quisiera aproximarme al tema desde otro ángulo. Hemos escrito con Enrique Barros dos artículos hace ya más de un año en el Mercurio sobre este tema. En una versión extensa, fueron publicados en estudios públicos el año pasado. Recientemente he escrito otro artículo en CIPER que muchos de ustedes, porque veo las caras, me han comentado y han leído, y no quisiera repetir majaderamente lo que ya he dicho. Por eso quisiera acercarme al tema un poco desde otro ángulo sin perjuicio de que después podamos volver sobre otros temas. La pregunta, mi juicio, es ¿queremos que haya universidades sin fines de lucro o no? ¿Queremos que se desarrolle una cultura de la filantropía en el campo de la cultura o queremos que eso sea solo tarea del Estado? Porque la mezcolanza que he descrito y que todos reconocemos corroe la confianza que hace posible que surja una cultura de la filantropía, que surja un mecenajo con alguna legitimidad. La desconfianza que produce es tal que daña el prestigio del empresariado, deslegitimando el capitalismo y desde luego cualquier fórmula de filantropía. Los gobiernos entonces tienden a retirar los beneficios tributarios y concentran el control de la cultura. Porque la gracia de la filantropía es que fomente la diversidad y el pluralismo en la cultura. Si eso no ocurre, pierde sentido y el sistema político no lo tolera. ¿Para qué donar a una universidad sin fines de lucro si la de al lado tiene utilidades y sus controladores prosperan incluso gracias a ella? ¿No hace loco un rector que solicita dinero como donación para un proyecto si su competidor no requiere donaciones y más encima obtiene utilidades haciendo aquello para lo cual yo pido una donación como rector? ¿Qué pensará de este pobre rector el potencial donante? ¿No lo mirará como un perfecto incompetente? ¿De cuándo acá un empresario le pida a otro una donación para poder hacer su negocio? Y mirados del Estado, ¿por qué el gobierno va a sacrificar parte de lo que recauda para que asignen ese dinero personas, empresarios principalmente, que a la hora de hacerlo, por ejemplo, no valoran la calidad de la universidad y su importancia para el país y solo se guían por criterios ideológicos, religiosos o de ese tipo? ¿Por qué darle beneficios tributarios a empresas lucrativas que deberían estar pagando impuestos a la renta y no recibiendo beneficios? El negocio, cuando se presenta como filantropía y no lo es, es como una compra-venta que se hace pasar por regalo, empequeñece y envilece a quien lo da. Esta mahamama de universidades sin fines de lucro, que al mismo tiempo tiene fines de lucro, que son y no son, que son lo que no son y no son lo que son, tiene un efecto corruptor de la filantropía y el mesemago. ¿Es quizá que nuestra sociedad no puede cultivar la filantropía? ¿No sabe hacerlo? ¿O tal vez muchos de nuestros empresarios en el fondo no creen en ella? ¿Será que algunos de nuestros economistas, tal vez los que han sido sus profesores más influyentes, piensan que el mero crecimiento económico genera y consolida las instituciones del capitalismo? ¿Las que se sostienen por esa sola causa, de manera mecánica? ¿Será que sin saberlo quizás son materialistas históricos y alegres y cándidos discípulos de Karl Marx? Si Patnam, si Douglas North, si Acemoglu, en su libro reciente, tienen razón, la cosa parece ser más bien al revés. Son las instituciones socioeconómicas y políticas que Acemoglu llama inclusivas las que generan el crecimiento económico sostenido. Esas instituciones surgen de una cultura inclusiva y es desde allí que se legitiman. El crecimiento económico las refuerza y se produce así un círculo virtuoso. Lo que nos hace falta es una cultura universitaria, inclusiva y meritocrática. De allí la importancia central que yo le atribuyo al fortalecimiento de la educación pública. La filantropía puede hacer una contribución muy importante hoy al país si asume ese desafío en lugar de concentrarse en proyectos exclusivistas de menor alcance republicano. Sin embargo, nosotros tenemos una cierta tradición filantrópica muy respetable. El Parque de Lota, el Parque Forestal, el Parque O'Higgins, el Paráucio Cousiño son todas donaciones de la familia Cousiño y las hay en muchas otras áreas, pero para centrarme solamente en el tema universitario, no olvidemos que la Universidad de Concepción, la Austral, la Federico de Santa María, la Católica, son todas universidades privadas sin fines de lucro. Y más recientemente, la Adolfo Ibañez, la Portales, la Finisterra, los Andes, la Padre Hurtado. Eso existe. Pero no cabe duda de que la filantropía en Estados Unidos ha mostrado que algo importante para el capitalismo, que los empresarios pueden de veras hacer actos de generosidad, que puede haber grandeza y de la grande. Eso le ha dado un rostro más humano al capitalismo. La caridad había sido para los necesitados. La filantropía sería para la humanidad, escribe Oliver Shanks en su último libro Filántropia en América, un libro que salió hace poco. Este es un primer distingo que se desprende de la experiencia de Estados Unidos. como ya vio Tocqueville, el sistema americano depende mucho de lo que él llamó el arte de la asociación. Y la filantropía es una expresión de esa capacidad de servir causas comunes desde la iniciativa privada, y que se distingue de la antigua relación de donación a la religión o a los pobres. Las instituciones sin fines de lucro son la expresión jurídica de un distingo esencial, un contrato no es lo mismo que una donación. Las investigaciones de Maus encontraron esta distinción en pueblos muy primitivos, y aunque a veces la diferencia no sea obvia, creo que todos nos damos cuenta que no es lo mismo comprar una botella de vino que recibir de regalo una botella de vino. Así como no es lo mismo para una mujer vender una noche de amor que regalarla. ¿Les parece razonable esta distinción o será una distinción conceptual romántica que ya Gary Becker había dado por superada? Yo, sin embargo, creo en esa diferencia. Para mí es una distinción sin la cual no podría imaginarme como ser humano. La amistad, por ejemplo, es un regalo, como lo es, por supuesto, el amor. Cito, por muy egoísta que se suponga al hombre, hay evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo hacen interesarse en la suerte de los demás y que hace que su felicidad sea necesaria para él, aunque no obtenga nada de ello, salvo el placer de contemplarlo. Acabo de citar a Adam Smith. Esta es la raíz de la filantropía. La filantropía norteamericana moderna comienza realmente después de la guerra civil y se consolida a comienzos del siglo XX. John Hopkins, Ezra Cornell, Leland Stanford y John D. Rockefeller fundan las célebres universidades que llevan esos nombres, Hopkins, Cornell, Stanford y Chicago. Su proyecto es modernizar la vida universitaria, desarrollar las ciencias, las humanidades y las profesiones universitarias con verdadero rigor académico y sin la tutela de las órdenes religiosas. Porque hasta ese momento, y esto es interesante, las donaciones estaban muy ligadas a la religión y a la ayuda a los pobres, lo cual tiene un carácter más exclusivista y privado. Lo nuevo de ellos fue el enfoque republicano, progresista y secular. Universidades más tradicionales como Harvard, Yale, Princeton, Columbia, entre otras, se incorporan algo más tarde a esta misma visión. Por cierto, también se nutren hasta hoy de donaciones. Universidades como Stanford, Yale, Harvard, Columbia, obtienen de la matrícula de sus estudiantes menos del 20% de su presupuesto. El resto proviene de donaciones y de aportes del Estado. Incluso en muchas buenas universidades estatales sucede algo parecido. Por ejemplo, Stony Brook, una universidad estatal más bien pequeña, obtiene sólo el 18% de sus recursos de la matrícula de sus alumnos, el resto de donaciones privadas y del Estado. Por supuesto, la filantropía va mucho más allá de lo universitario, pero me concentro en ello porque es el tema de esta tarde. Pero digamos, la salud, la beneficencia, la religión, etcétera, son todas áreas en las cuales ha habido un enorme campo para el mecenazgo. Piensen ustedes que la National Gallery de Washington, tanto el ala tradicional como la East Wing son donación de la familia Mellon. Imaginen lo que significa Peggy Guggenheim y el Museo Guggenheim hoy en una serie de ciudades del mundo para la historia del arte del siglo XX. El modelo para estos norteamericanos fundacionales fue la nobleza burguesa de las ciudades italianas que financian el Renacimiento en Florencia, en Siena, en Milán. Los Medici, no nos olvidemos, eran antes que nada banqueros. Una figura central en esta transformación en Estados Unidos es John D. Rockefeller, quien lidera de algún modo este proceso y dedica su vida entera a construir una cultura de la filantropía. Porque la filantropía no es sólo una donación privada en el sentido medieval clásico. Es también un beneficio tributario que el Estado concede al que dona en ciertos ámbitos. La legislación entonces fue modificada para hacer esto posible e incentivarlo. Y en esto Rockefeller jugó un rol muy importante para estimular el compromiso privado con causas de bien general. La filantropía entonces es una mezcla público-privada surgida al interior del capitalismo norteamericano y que no ha sido tan fácil de exportar con éxito pero que cada día tiende a aprender más en otros países. Por ejemplo en la India. Un poco la idea es esta al ayudar a los demás me ayudo. Yo pienso al menos que hay mucho de eso en el movimiento filantrópico. Y esto se mantiene muy vivo hasta hoy. Piensen ustedes que hace no mucho un grupo de 40 grandes empresarios liderados por Warren Buffett y Bill Gates se comprometieron a donar el 50% de su fortuna. Salta a la vista el tremendo poder legitimador del capitalismo que tiene algo así. La institución sin fines de lucro recibe donaciones y luego las administra como si fuera una empresa privada corriente solo que los excedentes deben ponerse al servicio de los fines que persigue la institución. Los excedentes como se ha explicado a diferencia de lo que ocurre en una empresa con fines de lucro no pueden distribuirse entre los controladores. Ese es el concepto básico. No es entonces que el decano no busque dinero y el dueño de un hotel sí. Ambos necesitan dinero. También Madre Teresa de Calcuta necesitaba dinero para poder acompañar y aliviar a los moribundos a quienes dedicó su abnegada vida. Pero la orden que dirigió Madre Teresa de Calcuta no es una empresa comercial aunque el dinero que recibe lo invierta en acciones bonos y propiedades como si fuera una empresa. Columbia University donde estudié es el principal landowner de todo Manhattan. Cuando se nombra al vicerrector económico es entrevistado habitualmente en primera página del Wall Street Journal por el efecto que van a tener sus decisiones en las inversiones. Lo mismo sucede ciertamente con el de Harvard. El endowment de Harvard es aproximadamente equivalente al valor de Codelco para dar una idea. Pero la rentabilidad de esas inversiones se destina a la universidad es decir a sueldos de profesores proyectos de investigación bibliotecas salas laboratorios etc. Y por supuesto los profesores de cirugía de la escuela de medicina prestan servicios como médicos es decir operan y obtienen por ello una remuneración de mercado y gracias a ello los estudiantes aprenden a operar con un cirujano que sabe y está al día y no con un mero teórico de la cirugía. Y si un grupo de investigadores descubre una patente es común que se asocien con la universidad para explotar comercialmente esa patente. Se trata de actividades académicas que benefician a la universidad. Y la editorial de la universidad como decía Carlos Williamson vende los libros que edita y si hay utilidades son de la universidad y así. pero hay áreas en las que la venta de servicios no es posible y la universidad la financia. No son los servicios académicos ni la matrícula de los estudiantes lo que financia a los historiadores por ejemplo. Los cursos del college tradicional se centran en disciplinas matrices historia matemáticas ciencia política música física filosofía arte economía biología literatura y esa docencia que dura cuatro años antes de entrar propiamente al grado está en el corazón de la formación del joven que pasa por la universidad. A eso se dedican los cuantiosos recursos que reciben de personas de empresas y del Estado. Entonces la filantropía ha nutrido ese tipo de formación y lo ha hecho sin pretender establecer respecto de los profesores y las universidades que reciben donaciones relaciones de tutelaje o de paternalismo. Los beneficios tributarios y aportes para la investigación se merecen porque la universidad en su docencia y en su investigación debe producir esternalidades positivas generar bienes públicos. Nosotros en los Estados Unidos escribe Martha Nussbaum en un libro reciente debiéramos hacer una pausa en este punto y agradecer nuestras tradiciones que combinan un modelo de artes liberales con el cultivo de una vigorosa filantropía humanística y una estructura de financiamiento basada en las donaciones privadas. Así como hay en Estados Unidos universidades estatales Berkeley, Virginia, NYU por ejemplo y privadas sin fines de lucro también las hay con fines de lucro que pagan impuestos como cualquier empresa. En otro lugar ya me he referido a ellas y no soy partidario de prohibirlas pero la experiencia comparada a mi juicio no les es muy favorable y creo que la experiencia norteamericana vale la pena de ser tomada en cuenta porque allí han operado en una situación de legalidad. Se han dedicado en general a un alumnado de un nivel socioeconómico bajo, algo mayor, la mayoría trabaja y que busca capacitación laboral. Ese ha sido su nicho. No tienen criterios selectivos y lo positivo es que están educando a miles de personas de poca educación. El 56% se ha graduado en negocios y servicios de administración. No forman médicos ni abogados por ejemplo. Son instituciones solo de docencia. No son el resultado del capitalismo de libre mercado dice uno de los especialistas en el tema Douglas en artículo reciente pues dependen mucho del subsidio estatal. De hecho entre un 80 a un 90% de su ingreso proviene de alumnos con becas federales. En el caso de Phoenix University la más grande de todas el 80% de sus ingresos viene de alumnos subsidados por el Estado. La matrícula el año 2009 o el mes 10 de las confines de lucro fue del orden de 14.280 dólares contra 10.266 de universidades privadas similares pero sin fines de lucro. O sea son más caras que sus equivalentes sin fines de lucro. Sus graduados terminan con una deuda mayor y se gradúa un tercio de los que se gradúan en instituciones equivalentes sin fines de lucro. La moracidad es un 7,6 en las universidades privadas y en las confines de lucro es del 25%. La gran expansión se produjo durante el gobierno del presidente Bush alrededor del año 2005. La idea fue liberalizar el marco regulatorio las exigencias de las agencias de acreditación y aumentar rápidamente el financiamiento estatal. Todo eso se logró pero la Spelling Commission recomendó además establecer pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje de los alumnos del mismo modo en que se hace en el programa No Child Left Behind que se instauró en esa misma administración y una de cuyas inspiradoras fue Margaret Spelling. En realidad ella fue la figura clave de este controvertido proyecto muy criticado en esta misma sala por un premio Nobel de Chicago el año pasado Jim Heckman que vincula resultados de los alumnos con pruebas estandarizadas anuales y los ingresos de los profesores a mayor puntaje del alumno mayor ingreso del profesor sin embargo la idea de pruebas estandarizadas para la universidad no prosperó y esa parte del proyecto quedó fuera pero por otra parte y esto me parece a mi es lo más grave proliferan las denuncias por fraude publicidad engañosa y métodos prohibidos de reclutamiento de alumnos algo del 70% de las investigaciones que realiza el Ministerio de Educación hoy día tienen que ver con las irregularidades y delitos posibles de universidades con fines de lucro hoy por hoy hay 30 fiscales generales investigando denuncias de delitos en contra de universidades con fines de lucro en un artículo titulado para las universidades con fines de lucro la fiesta terminó el Wall Street Journal informó recientemente los nuevos matriculados han caído en algunos casos más de un 45% en los últimos meses reflejando dos factores las compañías han refrenado sus agresivas prácticas de reclutamiento ante las críticas de altas tasas de morosidad de los créditos estudiantiles y muchos posibles estudiantes están cuestionando el retorno de títulos que cuestan considerablemente más que lo que está disponible en las universidades públicas municipales community colleges Wall Street Journal a continuación muestra el efecto instantáneo que esto ha tenido naturalmente en el valor de estas compañías en Wall Street hay otro país que es interesante examinar en Brasil la ley también allí permite universidades con fines de lucro y se han expandido con fuerza inusitada desde el año 96 en adelante esto se debe a un marco institucional más libre financiamiento estatal y a una gran demanda por la educación superior sin embargo dice uno de los especialistas en el tema en un artículo publicado hace algo de tres meses el desarrollo del sector en Brasil no fue el resultado de la actividad empresarial espontánea sino una política deliberada del gobierno las universidades con fines de lucro deben dedicar una fracción de sus utilidades a financiar becas que se agregan a los préstamos y becas estatales han surgido muchísimas universidades de diversos tamaños y características fíjense que entre el 98 y el 2001 se fundaban dos instituciones de educación superior al día o sea esto era una verdadera zamba Constantini Goiz año 2003 algo del 50% del total de los alumnos estudian universidades con fines de lucro la más grande es posiblemente la universidad paulista ligada a una cadena de colegios primarios y secundarios del grupo objetivo tienen un total de 485 mil alumnos e ingresos anuales del orden de 650 millones de dólares el rápido aumento de la matrícula universitaria ha sido visto con gran esperanza sin embargo comillas y todo otro de los expertos las desigualdades se reproducen debido a la relación entre el costo de los cursos y el diploma final otro especialista habla de la expansión libre y dudosa calidad del sector privado con fines de lucro Díaz Sobriño y Regina Brito por otra parte esto ha traído como consecuencia un aumento de la regulación según un autor la dinámica del lucro también promovió un incremento del nivel regulatorio el cual a su vez incrementa las imperfecciones del mercado así por una parte se liberó el funcionamiento de los mercados y por otra se sentaron las bases para un aumento del nivel regulatorio que crecientemente se ha dado en forma altamente centralizada y politizada y una de cuyas manifestaciones ha sido el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad hasta ahí la cita en suma pareciera que ni Estados Unidos ni Brasil han dado todavía con un marco regulatorio satisfactorio para las universidades con fines de lucro en Brasil la mala calidad de la universidad hace que el Estado intervenga directamente para controlar la calidad según un autor de modo centralizado y político es decir lo que comienza como un grito de libertad y confianza en el emprendimiento privado termina en una forma de viejo mercantilismo tan criticado por Adam Smith empresas privadas de mala calidad que penden del financiamiento y regulación del gobierno en un texto del año 2004 ya citado cuando de Osvial Correa lo vio venir dijo el problema es francamente grave porque obedece a una falla en los conceptos normalmente era la universidad la que acreditaba conocimientos y competencia intelectual eso está en el núcleo mismo de su existencia nos estamos olvidando de que una universidad verdadera no es una organización cualquiera productiva burocrática ella ha sido desde la edad media una institución o sea una obra social que se genera en la historia y que en este caso reconoce como propia la visión de educar y certificar conocimientos y que se haya centrado en torno a la capacidad y el saber de los más estables de sus miembros yo creo que entre nosotros dice Juan de Dios el Estado no quiere instituciones quiere dependencias y los privados por su parte quieren asociaciones de conveniencia que cumplan sus funciones aun cuando lo hagan al más modesto nivel que les asegure su rentabilidad hasta ahí vio el Correa entonces vean ustedes como se van entremezclando los problemas las instituciones con fines de lucro el afán del gobierno por aumentar a toda velocidad la matrícula universitaria por mejorar el capital humano y crear de paso al menos la ilusión de movilidad social el financiamiento estatal vía créditos blandos con aval del Estado las dificultades imprecisiones y arbitrariedades que inevitablemente tienen las mediciones de la educación universitaria y sus efectos a menudo perniciosos en la forma en que la educación se adopta a ellas la regulación por consiguiente cada vez más pormenorizada que a su vez tiene efectos indirectos que distorsionan el mercado sube los precios por ejemplo a lo que siguen entonces nuevas intervenciones gubernamentales cada vez más minuciosas y tecnificadas con el fin de orientar y regular la calidad de la enseñanza el currículum vitae de los profesores los precios las carreras su estructuración las áreas de investigación la empleabilidad de ingresos esperados de los graduados en fin y claro hay que fiscalizar investigar e imponer sanciones un enfoque fabril de la educación como lo he llamado nos conduce a establecer entonces controles de calidad de los productos de la educación nadie en principio quiere esto pero en nombre de la libertad y el mercado nos deslizamos imperceptiblemente a una forma de despotismo ilustrado por eso creo que esta es una discusión de fondo perdonen los que me lo han oído decir pero lo que está en juego es la autonomía de la universidad la libertad que le da sentido la cultura la ciencia la formación de la persona la deliberación democrática se nutren de la libertad que hay en las universidades en especial de las que educan a las élites la universidad moderna se inspira creo en esa invitación de Kant a liberarse de tutelas sapere aude dice Kant atrévete a saber la dificultad de regular la universidad docente con fines de lucro hace uno que se pregunte ¿por qué? ¿a qué se debe esto? el mercado con reglas bastante simples y generales funciona maravillosamente bien para producir toda una amplia gama de bienes por ejemplo dado mis gustos vinos y quesos de diversa calidad y precio jamás la planificación centralizada podría lograr lo que hace el mercado en materia de quesos franceses la universidad no es un instituto de gastramiento como puede ser un preuniversitario o un instituto de idiomas cuyo rendimiento es relativamente fácil de medir en esos casos el lucro funciona bien pero la universidad tiene características muy peculiares en la educación universitaria hay fuertes asimetrías de información entre la universidad y el alumno y el lucro hace más tentador sacar ventaja de esas asimetrías y dejarse llevar por un enfoque meramente instrumental surgen así las manipulaciones de la publicidad los engaños prometer un estatus social e ingresos ilusorios los abusos los fraudes a la ley y a la fe pública el proceso de formación tiene múltiples dimensiones lo más importante no puede medirse a través de métodos cuantitativos las mediciones son necesarias pero hay que tener presente que modifican lo medido no son neutras como las medidas que uno toma en una casa la multiplicación de las pruebas de opción múltiple producen un cierto tipo de enseñanza y aunque son útiles y necesarias eso no debe olvidarse tienen la obvia ventaja de la imparcialidad y la velocidad las corrige una máquina pero no ejercitan la capacidad de desarrollar y estructurar un argumento ni oralmente ni por escrito tampoco la capacidad de una deliberación real en una situación de un contexto social como este donde hay interacción humana tampoco ayudan al cultivo de la sensibilidad para comprender a los demás para imaginar a los que son distintos de mí y han vivido otras vidas en lo que juega un papel central la literatura que no tiene mucho sentido examinar a través de pruebas de adopción múltiple entonces como eso no se mide naturalmente se deja de lado hay mediciones premios y castigos en la educación pero no son algo ajeno y sobre añadido a la enseñanza por ejemplo hay colegios en Estados Unidos donde se está premiando en dinero a los alumnos que leen la novela indicada por el profesor sospecho que hay discípulos de Gary Becker a los que no les debe molestar nada la idea depende obviamente del precio pero digamos un precio alto 3 mil pesos a cada alumno que en un control de lectura acredita fehacientemente haber leído la primera parte del Quijote supongamos que esto funciona se discute porque no ha funcionado tanto como se esperaba pero dejemos de lado la evidencia empírica y vamos a la situación hipotética que es más interesante supongamos que esto funciona ¿dirían ustedes que esos jóvenes han leído realmente el Quijote? ¿no distorsiona la idea misma de lectura de una novela en un colegio o una universidad el que se haga así por plata? ¿no corrompe la educación? ¿qué pasa si organizamos toda la enseñanza escolar y universitaria con incentivos monetarios en lugar de notas? ¿y si fuese quizá lo más eficiente para controlar la calidad del producto? ¿por qué no? bueno para mí el concepto de educación universitaria y con esto termino va muy por otro lado la idea es estar junto al joven en ese tiempo de las grandes preguntas de los descubrimientos intelectuales que abren la mente a una disciplina del asombro que puede causar una experiencia estética inaugural de las conversaciones sin horario de las amistades más libres de los primeros desbordes del amor de las decisiones quizá más inciertas y a la vez más decisivas se quiere estar ahí cerca no estrictamente para formar sino para ayudar a la formación que cada persona a su manera lleva a cabo en sí mismo en su inteligencia su sentido moral su sensibilidad se quiere despertar en el estudiante el interés por ser un ciudadano capaz de participar y de liberar en las instituciones propias de la democracia se quiere explorar el conocimiento asomándose ojalá a sus límites y enseñar profesiones que se basan en las disciplinas matrices con rigor con responsabilidad con alegría ante el trabajo bien hecho esas son diría yo las aspiraciones de la universidad es un ideal ya lo sé pero como tal sigue vigente y para todos no sólo para las élites tradicionales pero vigente no como algo estático inmutable sino en plena revisión duda y desenvolvimiento es una tarea humilde pero que tiene su nobleza secreta pienso en nuestro amigo Néstor Rodríguez por ejemplo en quien lo que digo es pura vida y gozo es un ideal que justifica creo que pese a todo seamos profesores y no queramos dejar de serlo nunca muchas gracias 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 gracias